hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y éste tiene que ver precisamente con el circuito de austria porque ahora el circuito de austria del red bull ring ahora contará con una tercera zona de drs y bueno la fia ha decidido ampliar la zona de adelantamientos en el red bull ring en la pista del red bull ring para que tenga más para que la carrera tenga más acción y todo eso y bueno yo opino que se vería una carrera muy entretenida así con él como más zona de drs bueno espero que si sigan haciendo así con esto me despido nos vemos adiós camin fuera chao